Es mi cumbia, Tunguragua, pa' tu feria de las flores Y te llevo en el alma como un eco de tambores Amba todos mis amores, y viva tu reina Aní Porque es de todas las flores, Aní está la más bonita Es mi cumbia, Tunguragua, pa' tu feria de las flores Y te llevo en el alma como un eco de tambores Es mi cumbia, Tunguragua, pa' tu feria de las flores Y te llevo en el alma como un eco de tambores Y tu compadre Marcel, como buen jardineri Y mi bala con esmer, para que te capulli Es mi cumbia, Tunguragua, pa' tu feria de las flores Y te llevo en el alma como un eco de tambores Y te llevo en el alma como un eco de tambores Y te llevo en el alma como un eco de tambores ¡Tumburagua!